El Señor es mi luz y mi salvación de quien temeré Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación Poderoso Rey de Israel El Señor es mi luz y mi salvación de quien temeré Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación Dígalo, dígalo, alumbró vida, su justicia sobre mí Él te consuela en esta tarde, sobre roca, roca, roca Puso mis pies, mi cabeza, levanto, diga mis enemigos Sí, hoy en todo al avanzar a su nombre cantaré Hay poder, mígalo, aunque casi toda la fe contra mí No, 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 no temerá, no temerá mi corazón, estarás ahí Aunque guerra se levante, aunque todos me doy Estaré confiaré en ti Sí, confiaré en ti Sí, confiaré en ti Estaré confiado en ti Sí, confiaré en ti Sí, confiaré en ti Sí, estaré confiaré en ti Sí, estaré confiado en ti Sí, estaré en ti Sí, confiaré en ti Sí, confiaré en ti Sí, confiaré en ti Sí, confiaré en ti Son tamanho, front elevado a su rostro Sobre mí, sobre roca, 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 puso mis pies Mi cabeza, mi balón, levantó mil seguidos Aoyendo alabanzas a su nombre Él está aquí, Él está aquí Aunque el ejército cambe contra mí Donde mirar, mi corazón, estará a salir Aunque llega, se levante, aunque atrás me rodearé Confiaré en ti, sí, confiaré en ti Estaré confiado en ti, dígalo Aunque el ejército cambe contra mí Sí, 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 porque mirar, mi corazón, estará a salir Aunque el ejército cambe contra mí Aunque el ejército cambe contra mí Confiaré en ti, sí, confiaré en ti Estaré confiado en ti Diga gloria Diga gloria, diga gloria Diga mi amado si a su nombre Dios todo poderoso Aunque el ejército cambe contra mí No deberá mi corazón Estarás ahí Aunque me ases se levante Aunque todos me rodean Confiaré en ti Sí, confiaré en ti Estaré confiado En ti última me ligarán Aunque ejército haganse contra mí No deberá mi corazón Estarás ahí Aunque me ases se levante Aunque todos me rodean Confiaré en ti Sí, confiaré en ti Estaré confiado En ti bienaventurado el varón que consiguió Estaré confiaré en ti Estaré confiado En ti bienaventurado el varón que consiguió En ti bienaventurado el varón que consiguió En ti bienaventurado el varón que consiguió Em ti bienaventurado el varón que consiguió En 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 ti bienaventurado el varón que consiguió ¡Gracias por ver el video!